Doctor Pero es este que consulta de pareja Ah, de pareja Entonces, vamos a decirlo Una vez llegan a la oficina Vamos juntitos Pues ahí llegan juntos Llegan medio trinco, medio serio Se sentaron, que se yo Entonces, él no quería ir O sea, tú lo llevaste engañado La cinta era para ti suplementamente Y llegan joy y trinco Y él es el celoso Por lo menos él llega, tú sabes qué Trancado, trancado Entonces, yo salgo, los saludo a ambos ¿Cómo llegaron? Llegaron bien, que se yo Voy a hablar con uno de ellos primero O sea, no voy a hablar nunca con ambos Porque entonces se vuelve un... No, de verdad, no habla con los dos a la vez No, porque entonces Tú no te vas a atrever a decirlo delante de él Si el problema es de celos Y él no se va a atrever a hablar delante de tu hijo Entonces tú le dices Ah, que vaya él Ah, ok Vete su primero, papá No, tu primero Déjame saludarlo ¿Qué tal? ¿Cómo llegas? Saludos Doctor José Torres, un placer ¿Qué tal? Fernando Cabrera Marisol Rodríguez saludó Marisol Rodríguez saludó Qué bueno, voy a conversar brevemente con uno de ustedes primero ¿Con quién prefieren que conversar? Ah, dale tu papá, dale Pero... Esto no era para ti Si la del problema eres tú ¿Tú no le das el problema? ¿O soy yo? Pero siempre es la conciencia hablando de él, tú no estás... La conciencia me habla 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 La que tiene el problema eres tú El problema es tuyo, así que pasa a tu primero El problema es muy tuyo, muy tuyo Lo que pasa es que ya ellos tiran... Pero no se preocupe, que todo esto es perfectamente confidencial No, no, me preocupo sí, porque yo estoy encontrando revolver en la cama cuando llego La tapa de inodoro levantada y en mi casa hablan el niño El único hombre soy yo y... Mirar el tubo que tú te sientas Y no soy yo porque yo me siento Porque yo no llego al home Y usted literalmente piensa que puede haberlo con alguien Yo estoy seguro Yo estoy seguro de que tan pronto yo salgo alguien entra a esa casa Ay, soy un psycho Y usted ha conversado sobre ese particular... Me he dicho, mil veces se lo he dicho Pero me veo la cara estúpido y me dicen No, no, aquí no pasa nada, aquí no pasa nada Con ese cuento mongo Ok, que usted piensa que cuando nosotros le entrevistemos a su esposa Ella comentara sobre... Ah, él lo va a negar, él lo va a negar Porque esto lo niega Siempre hace lo mismo Con esa cara de que tiene de mosquita muerta Ah, ay, 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 ay Yo lo que voy a trabajar y cocinar y esperarte Bueno, no hay problema, señor Cabrera Pase un momentito esta otra habitación Que voy a hablar un momento con su esposa Señora Cabrera, pase que... Ya, ay, que rapidito No, 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 iba a ir... Habla Sí, este, ajá He editado, no es con suerte editada Habla tú ahora, negra Ajá, doctor Te tengo que decir la verdad Sí, entendemos que tiene un problema con relación a... A su relación Yo no tengo ningún problema Es que tengo un psycho en mi casa Ese es el único problema que yo tengo, doctor Ya, una situación porque tiene unos... unos celos... Usted me está queriendo decir a mí que yo le estoy pegando con mi marido No, no, no... No, porque me está ofendiendo Pero él comenta que tiene alguna situación en términos de celos Qué linda su corbata Está muy bien Uy... Qué linda su corbata Uy... Qué linda su corbata Hasta aquí me entraba el piso No, porque me desenfoqué... No estamos, estamos haciendo la consulta Me des... Me desenfoqué y caí en la... En la... La edad es como... muy amable Sí Me acuerda... Su voz... Su voz me acuerda a... Alguien... No sé como que... ¿Nosotros no conocíamos? No, no, no... ¿Usted estudió? ¿Usted estudió en la IUP? Sí ¿Usted estudió en la IUP? ¿Qué año usted estudió? En el... Bueno, me grabé en el 83 Y no... En el... No, bueno... Realmente yo todavía estaba... Ahí... En elemental, pero... ¡En elemental! ¡Jajaja! 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 ¿Dónde viven? No... En... Puerto Rico ¡Jajaja! Usted es tan gracioso ¡Jajaja! No, pero... Vamos nuevamente a... A conversar sobre la... ¡Ay! Pero si olvídese... Si en mi matrimonio hay ningún problema... El único problema es que él tiene celos obsesivos... Me pregunto... ¿Usted se siente contenta? En su relación de pareja... Yo tenía... Yo tenía un novio y tenía un reloj igual a él ese... ¡Jajaja! 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 ¡H ergajaja! ¡Jeajaja! ¡TÚ! ¡1! CISH es el tiempo... ¡2! nem se nt